Muchas informaciones hoy en el mundo de la farándula, nuestra querida Inmaculada Crucierro con todos los detalles. Paso contigo, buenas tardes adelante Inmaculada. Así es, Rafelina, República Dominicana y los merengueros están de fiesta, ya que la UNESCO ha declarado el merengue como patrimonio inmortal y cultural de la humanidad. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró hoy el merengue de República Dominicana Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así se redactó en un cable de la agencia EFE que informaron fuentes de esta institución. Durante su reunión anual, se consideró que el merengue, ritmo nacional de nuestro país, desempeña un papel activo en numerosos ámbitos de la vida diaria de la población, la educación, las reuniones sociales y amistosas, los acontecimientos festivos e incluso las campañas políticas. Hay que destacar que el norte del país es considerado la cuna de este ritmo, el que se extendió a Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, Colombia y otras plazas internacionales. En el 2005, se proclamó el 26 de noviembre como Día Nacional del Merengue. Enhorabuena para todos los merengueros y República Dominicana. Y en otra información, Gillo Sarante ya podrá ir a trabajar a Estados Unidos, ya que logró su visado de trabajo. El salsero hizo el anuncio durante su presentación en la fiesta que realizara Cervecería Nacional Dominicana a los comunicadores, aprovechando el escenario de la prensa. Gillo se prepara para una extensa gira por esta gran nación. Bueno, y hasta aquí las informaciones del mundo del arte y el entretenimiento. Que pasen feliz. Resto del día será hasta mañana. Gracias, Inmaculada. Enhorabuena para Gillo Sarante. Continuamos ahora con más informaciones. El Colegio Médico Dominicano y más de 40 sociedades médicas rechazaron la resolución emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que establece un código único para la contratación médica, debido a que entiende que da poderes a ese organismo para retirarlo, lo cual afectaría la posibilidad de ejercer a más de 10 mil médicos. Es que las CISARRI no le pueden, ni las ARS le pueden cuestionar a los médicos que usted le emite una receta, que usted no se ha asegurado o no tenga implementado en ese ARS, porque se le coacta el derecho a que ese paciente tenga una receta digna. Construimos a toda nuestra militancia a no inscribirse en el código único. Estamos abiertos al diálogo y a la vez planteamos continuar con las conversaciones de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral. El gremio y las sociedades llamaron al Superintendente de la CISARRI que fije la fecha para iniciar el diálogo y evitar problemas mayores para el sector. Resaltan que con su lucha de cara a la problemática de las ARS y las exclusiones de más de 10 mil galenos continuará. En tanto, varias instituciones públicas suspendieron sus fiestas navideñas por la situación que atraviesan cientos de familias afectadas por las inundaciones dejadas por las lluvias caídas durante las últimas cuatro semanas sobre el territorio nacional. El Ministerio de Defensa comunicó este martes que suspendió las festividades navideñas en todas las instituciones militares del país por motivo a la situación de emergencia que viven varias provincias. De igual manera, así lo dispuso la Contraloría General de la República, el Ministerio de Agricultura, entre otras instituciones. ¡Aplausos! Amigos, si ahora hablemos de deportes, Sildefón Sureña nos acompaña como cada tarde en esta emisión. Adelante, hola. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien. Me dicen que bailó hasta merengue con Gillo Sarante ayer en la fiesta de cervecería. De todo, de todo. Imagínese, merengue con Gillo, ya se puede imaginar. No, usted sabe que hay una virtud entre los salseros y los bachateros que tocan buen merengue porque es que lo tocan en el tiempo y el ritmo, o sea, a los compases que van. Se hace muy fácil. Por eso usted oye que los bachateros y los salseros cuando tocan merengue, lo tocan como tan, la palabra es como tan sonoro, tan bonito. Es por eso. Y feliz por Gillo que ya, bueno, se irá de gira por todo Estados Unidos. Sí, Araceli, que tenga, atención Araceli. Su manager. Su manager. Su manager, sí. Araceli, acuérdate que la orquesta sigue siendo mía. Y mía también. Bien, vamos a hablar de deportes. Miren, en el día de ayer el equipo de las Águilas Ibaeñas le ganó al equipo de los Toros del Este tres carreras a los Gigantes. Exacto, le ganaron a los Toros tres por dos ayer aprovechando cualquier brecha ese equipo de los Gigantes para mantenerse en la primera posición del standing. Un lanzamiento desviado permitía que entrara la carrera de la ventaja que nunca más iban a perder los Gigantes e iban a afianzarse en la primera posición del standing seguido de los dos equipos de la capital. Pero las suspensiones están dándose altamente problemas. Ayer al compás de once indiscutibles, las Estrellas Orientales derrotaron cinco carreras por una de los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya. Michael Martínez pegó dos dobles y un sencillo remolcando dos carreras y Gustavo Núñez produjo dos vueltas con doblete en un rally de tres anotaciones. Eso iba a ser suficiente para que el equipo de los Verdes brillan las estrellas, brillan las estrellas, brillaran las estrellas en el Estadio Quisqueya con todo y que estuvo cayendo, como dice Bienvenido Roja, una garuguita. Propuesto por lluvia el partido de Leones y Águilas. Hoy los partidos, los Toros juegan frente a los Tigres aquí en el Quisqueya. Los Leones juegan frente a los Gigantes en el Julián Javier. Y las Águilas juegan frente a las Estrellas Orientales. Ese partido de Águilas y Estrellas, tinto, tinto en sangre. Joven y Céspedes firmó un contrato multianual con el equipo de los Metropolitanos de Nueva York por cuatro temporadas y 110 millones de dólares. Céspedes pegó 31 cuadrangulares, empujó 86 carreras en 132 partidos en la temporada pasada. El más alto porcentaje de aumento salarial. En la NBA, bueno, los Brooklyn Necks en tiempo extra derrotaron a los Clippers, así como usted lo oye. Y decenas de Orlando Maggi sorprendió a San Antonio Spur en su casa y lo derrotó a los 25 por 83 también. ¡Otra sorpresa! Mientras que los venados de Milwaukee aplastaron 118 a 101 a Cleveland. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que ayer se cayeron las vigas. Decenas de aficionados al fútbol rindieron un homenaje en las afueras del estadio de Chapman de Bogotá a las 71 víctimas de la tragedia aérea sufrida por el club brasileño el pasado lunes en el noreste del país. Hemos estado escuchando a algunos de los sobrevivientes. Entonces, sencillamente la situación que se vivió es penosa, calamitosa, desesperante, desastrosa. Solamente desde aquí podemos pedirle al Todopoderoso que le dé resignación y conformidad a todos sus familiares. Inclusive hubo un jugador que antes del viaje se enteró que iba a ser padre y lo grabó. O sea, se grabó ese instante. También otro jugador describió cómo se mantuvieron hablando con la Torre del Control. Bueno, sencillamente catastroso y penoso e incómodo la situación que se vivió con la pérdida de tantos seres humanos que iban en un viaje por un gran sueño, que iban a defender un campeonato, un equipo pequeño que quería avanzar. Pasa a sus restos. Todo lo que tenemos por el momento en deportes, vamos a continuar con usted. Dicho sea de paso, después de esa información tan triste, reiterarle nuestras felicitaciones a Gillo, que tiene su visa, va para Nueva York a coger frío. Y a irle muy bien. Estamos seguros de eso. Bueno, así llegamos al final de esta entrega de Noticias Telemicro. Gracias, Ilefón Sureña y a todo nuestro público, sí. Sí. Mamá, a mi mamá paró. Dígale, voy para allá. Bendiciones para todos y a toda nuestra gente de Estados Unidos. Bye, bye. Dios les bendiga. Gracias. ¡Gracias por ver el video!